Buenas noches, vamos a Noruega con nuestros enviados especiales. En las inmediaciones de Utoya está Merychel Aranda y en Oslo, Carlos Franganillo. Carlos, sigue el duelo. Enseguida volvemos a Noruega. A esta hora aquí en España, el Movimiento 15 me concluye una manifestación de protesta por las calles de Madrid. ¿Qué es el duelo de Noruega? Bueno, pues ahora muchos buscan respuestas a la masacre. Los especialistas indagan en el pasado de Anders Beivik su entorno, sus amistades, para saber dónde y cómo gestó sus ideas de extrema derecha. Beivik alude en su manifiesto publicado en Internet a Estados Unidos y a varios países europeos, incluido España. Los atentados de Noruega han conmocionado a todo el mundo este fin de semana. En muchos lugares se han celebrado oficios religiosos o se han guardado minutos de silencio en señal de luto. El presidente Rodríguez Zapatero ha hablado con el primer ministro noruego para transmitirle las condolencias por los atentados. Y en la crónica política, CIU ha abierto hoy el debate de una posible moción de censura en el caso de que el gobierno no haga las reformas necesarias. Es algo que ha rechazado el PP. El gobierno sigue inclinándose por agotar la legislatura. El movimiento 15M ha vuelto a salir a las calles de Madrid. Desde esta tarde se manifiesta pidiendo cambios en el sistema político y social. Gabriel López, han llegado ya. Y muy cerca de donde arrancaba esa manifestación en la madrileña cuesta de Moyano, los cooperativistas acampados terminan temporalmente con su protesta. En Estados Unidos, demócratas y republicanos siguen reunidos hasta ahora para lograr un pacto sobre el déficit que a ratos parece inminente y a ratos no. En principio se había dado casi... Multitudinaria ceremonia hoy en Duisburgo, en Alemania, en recuerdo a los 21 muertos, hace ahora un año en la Love Parade. Los talibanes han ahorcado a un niño de 8 años en Afganistán. Lo habían secuestrado porque su padre se negó a entregarles un coche. El presidente afgano ha dicho que está consternado y ha ordenado que capturen a los autores de la ejecución. Y en el cuerno de África viven una situación límite. La hambruna afecta a 12 millones de personas. En breve, el programa mundial de alimentos iniciará el reparto de víveres desde el aire y mañana la FAO se reúne de urgencia en Roma. En Nueva York siguen las colas en los registros civiles, los juzgados y los ayuntamientos que hoy están celebrando cientos de bodas homosexuales. Es el sexto estado de Estados Unidos que legaliza los matrimonios gays. Había tantas solicitudes para casarse hoy que han tenido que hacer un sorteo. Las autoridades reconocen que están desbordadas. Y hasta ahora son muchos los que regresan después de un fin de semana de descanso. Nos vamos hasta la DGT. Claro está LED. ¿Cómo se circula? Gracias Clara. Pues una de esas seis comunidades autónomas en las que mañana es festivo es Galicia, que mañana celebra su día grande. Las previsiones dicen que mañana el tiempo va a acompañar a los gallegos, aunque con nubes por la mañana. Unas nubes que también... En plena temporada baja para los deportes invernales, las estaciones de esquí se reinventan cada verano para seguir captando visitantes, aunque no haya nieve. Veamos qué nos proponen las estaciones catalanas y aragonesas. Y el mundo de la informática sigue de fiesta después de que echar al cierre la Campus Party en Valencia. El Euskal Encounter de Bilbao vive su fin de semana grande. Y no nos movemos del País Vasco. Este fin de semana se celebra el Festival de Jazz de San Sebastián, a pesar de la lluvia. Mañana se practicará la autopsia que revelará la causa de la muerte de Amy Winehouse en Londres. Frente a su casa, los fans siguen llorando su ausencia. Llegó a muchas personas, vendió millones de discos, porque más allá de la polémica había una Amy Winehouse de una calidad musical que hoy nadie discute. Amy Winehouse también popularizó el nuevo Soul. Su éxito comercial dio posibilidades a cantantes encuadradas en ese tipo de música. Josh Stone, Melody Gardot, Duffy o más reciente Adele son buenos ejemplos. Como cada domingo a esta hora echamos la vista atrás, es probable que muchos no recuerden que los Juegos Olímpicos del 92 no fueron los primeros que organizó Barcelona. La ciudad fue la sede de la Olimpiada Popular, que organizó la Segunda República y la Generalitat, pero que no llegó a celebrarse. La inauguración se canceló porque el día anterior estalló la Guerra Civil. Y yo ahora me quedo a ver las motos ahora. Bien, veamos a ver qué pasa con ese duelo. Gracias. Espectacular. Hasta luego. Buena semana. Pues así terminamos. Les dejamos ahora con el tiempo. Enseguida las motos y nos despedimos con el recuerdo de la voz de Amy Winehouse. Hasta el próximo sábado. Gracias. Gracias. Gracias.